La sede social del sector Agua Fresca en Queñón era un sueño anhelado por esta comunidad rural que por fin se cumple. Tras diversas gestiones realizadas por la actual administración, se logró llevar a cabo un proyecto que comenzó con el diseño y posterior financiamiento íntegramente con recursos municipales correspondientes al presupuesto 2020. La ceremonia de inauguración de este recinto se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias de resguardo ante el COVID-19. Los vecinos de este sector son los más agradecidos del proyecto pues esperaron por años tener un espacio que les permite realizar sus reuniones sociales y ahora cuentan con un lugar habilitado con todas las condiciones para ello. Nosotros como comunidad de Agua Fresca estamos muy contentos por este logro de poder tener una sede social, puesto que la que teníamos ya estaba en demasiado malas condiciones. No se podía juntar la comunidad a sesionar ni hacer nada porque estaba en pésimas condiciones. Así que viendo eso comenzamos a trabajar para tener una sede social nueva y lo hemos logrado. Estamos muy contentos porque fuimos muy bien acogidos a nuestra petición cuando fuimos a hablar como directiva con el alcalde, los concejales. Y nos aprobaron los recursos este año y ahora lo estamos inaugurando con una ceremonia muy pequeña. En todo momento cuando fuimos a conversar él nos dio la posibilidad de que sí vamos a hacer la sede social y bueno ahora ya es una realidad. Lo tenemos hecho y un tremendo agradecimiento al alcalde y al consejo municipal porque se han portado súper bien con la comunidad de Agua Fresca. Tenemos muchos proyectos más que concretar pero vamos paso a paso y con esta sede social ya estamos muy agradecidos como comunidad. Una inversión cercana a los 30 millones de pesos por parte del municipio permitió la construcción de este espacio comunitario de 60 metros cuadrados que cuenta con dos baños, uno de acceso universal, además de una cocina y un amplio salón para que los vecinos puedan llevar a cabo sus reuniones. Algo simbólico de entregar la sede medicinal, la nueva sede medicinal para la Junta de Vecinos de Agua Fresca. Un anhelo, un sueño de muchos años de esta comunidad. Hemos trabajado con varios dirigentes y ahora se pudo dar su sede antigua que lo hicieron ellos a mano. Ya había cumplido esa vida útil y se dio esta posibilidad de tener recursos propios el año pasado y que se licitó este año y se ejecutó este año 2020 para poder tener esta primera etapa de esta sede que va a cumplir con donde puedan reunirse, hacer sus actividades. Tiene cocina implementada, dos baños, un baño con acceso universal, también todo lo que significa un salón para hacer sus reuniones bien amplios y lo importante que viene con todos los proyectos de agua potable, también de alcantarillado con solución individual y luz con toda la certificación. Es como una segunda casa en realidad en el sector rural, tener una sede donde la gente se junta, donde la gente también realiza sus actividades. Así que estamos muy, muy, muy contentos por aquello. Vamos a seguir entregando todo nuestro esfuerzo necesario para poder seguir entregando mejor calidad de vida y seguir entregando también estos espacios para que la comunidad desarrolle su actividad diaria. Nueva sede social para el sector de Guafresca, que permitirá que los vecinos de este sector puedan realizar por fin sus reuniones en condiciones adecuadas. Este proyecto se enmarca dentro de los desafíos del municipio de dignificar y fortalecer el trabajo de las juntas de vecinos, tanto en el sector urbano como en los sectores rurales.